En abril segundo 2020, el gobierno del estado de Florida entró en un administrative orden que dice que las personas que están alquilando propiedades residentales no pueden iniciar una acción de evicción o no pueden desalojar a las personas que están alquilando por falta de pagar el monthly rent. La razón en que tenemos esta orden es porque la gente se tiene que quedar en la casa a evitar el spread de la coronavirus. So, hasta mayo 17 no pueden iniciar una acción para evicción en los puertos de la Florida. En este momento no tenemos una extensión en estos o en ese día sí se puede iniciar este tipo de acción para evitar y desalojar a la gente que no están pagando y también esto solamente aplica para esos leases que están para residential. No va a aplicar a la gente que están alquilando para negocio. So, si ustedes tienen cualquier pregunta sobre la ley del estado de la Florida, por favor, déjanos saber y nosotros estamos aquí para responder a su pregunta. Gracias.